¿Qué tal? Video tutorial número 16 en el que comenzamos la segunda parte de este curso. Una vez vistos los fundamentales de HTML, empezamos a ver cómo podemos controlar totalmente la presentación de nuestros sitios web mediante el uso de hojas de estilo encascada CSS. Ya hemos hablado antes en el curso, y no es ni mucho menos ninguna novedad, cualquiera que se mueva por la red lo sabe perfectamente, la importancia de las hojas de estilo, y algo que ya es imprescindible por muchas razones, moverse del uso de código HTML puro y duro hacia los estilos. Vamos pues profundizar en todos estos temas. Para eso empezaremos en este primer video tutorial dedicado a CSS con una visión general de lo que es. Y en los próximos video tutoriales iremos haciendo zoom, acercar, ahora que está tan de moda los mapas online, para cubrir en detalle los distintos grupos de propiedades de formateo de las hojas de estilo y cómo usarlos mejor. ¿Qué es CSS, entonces? Sería la primera pregunta, claro. Cascading Style Sheets o hojas de estilo encascada. Si hubiera que compararlo con algo que muchos ya estaremos familiarizados, cumple dentro de las páginas web, por tanto dentro del código HTML, la misma función que las llamadas hojas de estilo tienen en los procesadores de texto, como puede ser en el Word, por ejemplo. Así que si alguna vez en el procesador Word has usado alguno de los estilos que incorpora, lo que hacen es muy similar a lo que hacen en las páginas web o en el código HTML, las hojas de estilo encascada o el denominado CSS. Por tanto, CSS lo que hace es dotarnos de un medio que a la vez es muy potente y también muy flexible. Medio que nos permite formatear el contenido HTML de una página web. Por tanto, cuando definimos un estilo, lo que hacemos es crear unas normas de formateo e indicar a qué partes del documento hay que aplicar esas normas. Por ejemplo, consideremos este primer trozo de código. Vamos a centrarnos de momento sobre todo en la cabecera. Y observa como aquí tenemos un elemento denominado Style que está dentro de la cabecera, HTML Head. Y vemos que este estilo, entre la etiqueta Style de apertura y cierre, tipo CSS, indica, aquí lo vemos, que debe aplicarse a la cabecera H1, el tipo de cabecera H1, HTML, un determinado color y un determinado tipo de fuente. Esto va a determinar que ahora cuando escribamos dentro del cuerpo, siempre que aparezca la etiqueta H1, al contenido de esa etiqueta se le va a aplicar el formateo que se indica en la norma de estilo. Por lo tanto, en este documento, al haberlo indicado en la cabecera, todas las etiquetas H1 aparecerán con un determinado color y un determinado tipo de fuente. Si lo vemos en modo diseño, este es el resultado. Una cabecera en color rojo y con el tipo de letra distrés, creo que se llama en este caso, que indicamos en el estilo CSS determinado en la cabecera. Con esto conseguimos exactamente lo mismo que si en un documento sin determinar ninguna hoja de estilo, dentro de la etiqueta H1, indicamos un color de fuente y un tipo de letra a aplicar al contenido. En este caso, a un nombre, a dos palabras. Si lo vemos en diseño, observamos como aparece el mismo color y el mismo tipo de letra que aparecía antes. Cambia el tamaño porque eso no está determinado, pero el resto vemos como es exactamente lo mismo, escribiendo en la etiqueta o creando la hoja de estilo. A esto nos referimos cuando decíamos que lo que nos permite CSS es un modo mucho más flexible y mucho más poderoso de formatear código HTML y que por lo tanto sustituye al sistema tradicional de utilización de etiquetas con distintos atributos. Las razones para migrar a CSS son muchísimas, ya ni mucho menos son las que ya de por sí en un principio hacían ver la necesidad, hoy son muchas más como compatibilidad con otro tipo de lenguajes que se utilizan cada vez más con HTML, sean dinámicos o no. Pero ya en un principio, cuando se empiezan a crear sitios web complejos, solo algo tan sencillo como ver la diferencia que existe cuando después de tener creado un sitio quisiéramos modificar partes de él, imaginémonos que quisiéramos cambiar todas las cabeceras H1 que tengamos en un sitio que puede contar con decenas de páginas, miles de entradas y que tuviéramos por tanto cientos de lugares con etiqueta H1 y con este sistema que aquí tenemos que funciona perfectamente pero si después de tener creado el sitio y tener etiquetas H1 en miles de sitios quisiéramos modificarlo, habría que modificar uno a uno cada una de las etiquetas para indicar aquí un cambio en el color, en el tipo de fuente o lo que quisiéramos. Por el contrario, utilizando hojas de estilo CSS, como veíamos antes, simplemente si quisiéramos cambiar todas las cabeceras H1 de nuestro sitio llegaría simplemente con modificar en la cabecera las distintas propiedades que incluimos en este caso para H1. Solo con esto ya la aportación de las hojas de estilo es enorme pero, repito, cada vez son más las razones que llevan a tener que utilizar siempre hojas de estilo es prácticamente una norma ya obligatoria cuando se quiere crear un sitio web hacerlo mediante el uso de CSS. Por tanto, en la base, como vemos, el uso de CSS es muy sencillo. La propia palabra hojas de estilo en cascada indica que a medida que se crean sitios web complejos el sistema CSS puede hacerse cada vez más complicado cuando usamos diferentes métodos, selectores, herencias y la imagen completa de lo que quiere referirse con la palabra cascada. Sin embargo, en el corazón de CSS el concepto es así de simple. Es asignar atributos de formato en un lugar que puede ser modificado fácilmente más tarde. Como veremos a lo largo de toda esta parte del curso lo importante es mantener siempre ese concepto en mente y no empantanarnos a veces con determinados conceptos CSS que pueden aparecer más complicados e ir siempre, volver en caso de no entender algo, a la raíz y recordar que en el fondo es eso. Asignamos atributos de formato en un lugar y que pueden ser modificados fácilmente desde ahí en cualquier momento. Una vez explicado lo que son y para qué sirven las hojas de estilo en cascada CSS entramos en la parte mecánica de cómo utilizarlas. Y para empezar lo que tenemos que conocer son cuáles son las normas de estilo para la utilización las reglas de estilo, qué formato siguen. Y aquí tenemos tanto el esquema genérico del formato de una norma de estilo CSS como un ejemplo concreto. Vemos en este esquema genérico, para empezar hay que indicar cuál va a ser el selector. Por tanto lo que hacemos aquí es indicar a qué partes de nuestra página web del código HTML se van a aplicar las propiedades. En el ejemplo concreto que vemos aquí el selector sería H1. Le indicamos que es a las cabeceras H1 a las que tiene que aplicar las propiedades. Desde luego lo veremos en su momento cuando hagamos como decíamos ese zoom acercar. El selector puede indicar directamente que sea a más de una etiqueta y puede también indicar que sea solo a partes de etiquetas y no a todas las etiquetas H1 por ejemplo. Pero eso lo veremos en su momento cuando veamos de cerca los selectores. De momento para empezar en el esquema genérico, como vemos tenemos que indicar en un principio a quién queremos aplicar las normas de estilo. Y eso es lo que se denomina el selector. Y posteriormente entre llaves, como vemos aquí, creamos pares de propiedad valor donde indicamos qué normas de estilo, qué propiedades queremos aplicar a el selector. Aquí lo vemos dentro de las llaves se indica que al selector AH1 hay que aplicarle una propiedad denominada color y que el valor de esa propiedad en este caso tiene que ser red, color rojo. Y una segunda propiedad, font family, la fuente, el tipo de fuente y en este caso se indica también como valor, times new roman. Más normas de formateo. Para empezar, como vemos, cada par que siempre tiene que existir propiedad valor va separado por dos puntos. Escribimos la propiedad, dos puntos, el valor. Lo vemos aquí, color, dos puntos, red. Font family, dos puntos, times new roman. Y del mismo modo, para separar los distintos pares, propiedad valor, se utiliza punto y coma. Por lo tanto, después de cada uno de los pares, propiedad valor, que aplicamos, se separa del siguiente con punto y coma. Color, dos puntos, red, punto y coma. Font family, dos puntos, el nombre de la familia a la que se le aplica. El último de los pares, propiedad valor, puede ser el número que queramos. No tiene por qué llevar obligatoriamente el punto y coma, pero de todos modos es una buena norma, como vemos aquí en el ejemplo, ponerlo también funcionaría, en este caso, aunque solamente fueran las llaves, pero es algo que puede llevar a confusión, así que mejor usarlo siempre. Otra cosa también a tener en cuenta, es que en caso de que el valor que se va a utilizar tenga espacios, como es aquí, como vemos el nombre, por eso utilice este nombre de tipo de letra, times, espacio, new roman, en caso de que tenga espacios, hay que poner, entre comillas, el valor. Como vemos aquí, en el caso de red, no es necesario, pero si existe el espacio, entonces es necesario poner comillas. Es algo importante también a recordar, si no, no funcionaría. Resumimos entonces cuáles son esas normas de estilo genéricas de SS. La primera es que el selector va seguido por la definición de las propiedades de formateo, que van siempre entre llaves. Como vemos aquí, en el esquema genérico, y como vemos aquí, en el ejemplo práctico. Selector, llaves, y entre llaves, las propiedades que queremos aplicar. En segundo lugar, cada par, siempre tiene que ser pares, propiedad y valor. Para cada propiedad hay que indicarle el valor que queremos aplicarle, pues cada uno de esos pares va separado por dos puntos. Propiedad, dos puntos, valor. Y también, como decíamos, los valores que incluyan espacios, tienen que ir entre comillas. En caso de no tener espacios, no es necesario. Lo vemos aquí de nuevo, en el esquema genérico, como dentro de las llaves, aparecen pares, propiedad y valor, separados por dos puntos. En el ejemplo práctico, propiedad y valor separado por dos puntos, y si el valor contiene espacios, entre comillas. Y en tercer lugar, como norma de estilo, cada par, propiedad y valor, termina, se separa del siguiente par, propiedad y valor, con un punto y coma. Con esa excepción de que el último no es necesario, aunque sí que es aconsejable. De nuevo, lo vemos aquí, en el formato genérico, como cada par, propiedad y valor, se separa del siguiente, con un punto y coma. Y en el ejemplo concreto, lo mismo, como después de cada propiedad y valor, la siguiente está separado por punto y coma. Lo vemos aquí, en el trozo de código, que estábamos ya utilizando, dentro de una página web, dentro del código HTML, en la cabecera, como podemos ver aquí, como usamos el selector, como entre llaves, colocamos las propiedades y el valor que queremos aplicar, la propiedad y valor, separado por dos puntos, y cada uno de los pares, separado por punto y coma. Son normas que, en cuanto trabajes un poco con CSS, pues ya simplemente las verás, pero incluso, porque hay muchísimas más, pero recuerda que lo fundamental en todos estos temas no es andar memorizando cosas que simplemente no tienen sentido, para ello es importante, en el tema CSS también, en todos los códigos, ir haciendo con plantillas, que posteriormente irás aplicando, porque ya no es solo el ir pensando, ahora sí, ahora me pongo aquí las llaves, después los puntos, eso es muy sencillo, pero es también el tiempo que tardas escribiéndolo, por lo tanto, para eso existen las plantillas, para hacer el trabajo más rápido, y centrarnos en la parte creativa, que es la realmente importante. Pero, repito una vez más, lo dije ya muchísimas veces, que eso no quiere decir que esto no haya que saberlo, hay que saberlo, si no, así que es un lío, y no se acabarán entendiendo nada. Pero, una vez que sabemos lo que es CSS, cómo se usa, pues llegado el momento de querer utilizarlo, pues, o bien se tienen plantillas, o en este caso, por ejemplo, podría ser con muchos otros, pero yo que uso el Dreamweaver, al empezar a crear una hoja de estilo, CSS, puedo pulsar, y en New, como vemos, nos aparece la posibilidad de crear hojas de estilo, y con distintos patrones ya creados, vamos a escoger cualquiera de ellas, y al pulsar sobre crear, observa como ya nos aparece el código, escrito, con las normas que vimos, y con algunas más, que iremos viendo, pero observa, como por ejemplo aquí, indica lo que aplicar al selector Body, al cuerpo, y como entre llaves, va indicando pares, propiedad, valor, propiedad y valor separado por dos puntos, y los distintos pares separados por punto y coma. De nuevo, tampoco no paliarlo, aquí podría ser como, pero mejor usar punto y coma, porque para no confundirlo, observa como también, esto lo iremos viendo en detalle, como los selectores pueden ser más de uno, aquí por ejemplo indica, que hay que aplicar dentro de la tabla, a TDTH, y como es lo mismo para los dos, lo indica aquí en el selector, TD,TH, volvemos a hacer referencia en algún momento, pero es una forma de indicar, más de un selector, para las mismas propiedades. Pero ahora lo que estamos haciendo referencia a las plantillas, observa como aquí tenemos ya una plantilla, que podemos aplicar justo así, o simplemente, si quisiéramos cambiar el color, otras cosas, lo tenemos como plantilla, y modificamos los aspectos que no queramos aplicar, o cambiamos aquellos que queramos modificar. Pero un buen ejemplo, de cómo una vez entendido, lo que son las hojas de estilo CSS, cómo utilizarlas, dónde, que vamos a ver ahora en un momento, después pues usamos plantillas, y ni mucho menos estamos siempre escribiendo esto, lo que sería una auténtica tontería. Por tanto, volviendo a nuestro primer ejemplo, la utilización del selector, en este caso H1, hace que la regla sea aplicada, a todos los elementos H1, que aparezcan en esta página HTML, pero acepta sólo las cabeceras H1. Si aquí, por ejemplo, escribiéramos ahora otra cabecera H2, y vemos ahora la salida en diseño, observa cómo no se le aplica la norma de estilo, porque no está en el selector. Lo que decíamos, si quisiéramos que esto cambiara, lo que tendríamos que hacer es aquí, en la norma de estilo, separado por comas, indicar también que se le aplique a H2. De este modo, ahora esta norma de estilo, va a ser aplicada a todas las cabeceras H1 y H2, que aparezcan en nuestro documento. Podríamos seguir separando por comas, haciendo referencia a cualquier otra etiqueta, a párrafo, H3, lo que quisiéramos. Y ahora vamos a diseño, observa cómo ahora sí, se le aplica ya ese formateo, ese estilo, tanto a la cabecera H1, como a la cabecera H2, porque así lo indicamos aquí. Pero seguimos con nuestra visión general, que recuerda que es la función fundamental de este primer videotutorial dedicado a CSS. Dedicaremos un videotutorial completo a hablar sobre selectores, y en ese momento sí veremos en detalle todo lo relacionado con los selectores en CSS. porque ahora dentro de esta primera aproximación a los aspectos más genéricos de CSS vamos a tocar otro tema clave de los fundamentales, también muy sencillo, pero imprescindible para empezar a trabajar con CSS, que es el lugar donde podemos localizar estas normas. Ya vimos cómo el CSS es determinar unas normas de estilo para aplicar a nuestro documento o partes de nuestro documento. Pero vamos a ver ahora dónde podemos localizar esas reglas de estilo a aplicar. Porque pueden aparecer en varios sitios. Pueden aparecer en tres sitios diferentes y eso hace que también la forma de crearlo sea distinta. Podemos resumir las localizaciones para las normas de estilo en tres lugares. Dos de ellos dentro del propio documento HTML, bien mediante el uso del elemento style que tiene que ir en la cabecera, o bien definiendo el estilo dentro de una propia etiqueta individual. Veremos también qué puede hacerse, aunque en gran medida haya perdido el sentido, ya que sería volver al sistema de atributos genérico de HTML, pero con styles. Aunque en general no suele utilizarse, sí que es cierto que cuando usamos estilos puede que nos interese para alguna etiqueta en concreto usar de este modo. Pero existe también otro modo que es escribiendo los estilos en una hoja de estilos externa, que en gran medida es lo que más se usa, sobre todo para el formateo genérico de toda una aplicación o de un sitio web. Es el uso de hojas de estilo externas el más aplicado cuando se lleve a cabo trabajos de este tipo. Así que las normas de estilo se pueden colocar en distintos sitios e incluso puede que no estén dentro del propio documento HTML. Lo de estilo en cascada le va muy bien porque es como una especie de capas que se superponen y que puede llegar a tener un considerable nivel de complejidad porque aparte de esto hay que hacer referencia a que se pueden usar para una misma página HTML normas de estilo que se usan en la cabecera, tomadas de una hoja de estilo externo y puestas también en etiquetas. O incluso también en la cabecera puede aparecer más de un único estilo definido. Por lo tanto, como vemos, el grado de complejidad puede ir en aumento, pero recuerda que no es para hacerlo más confuso, sino para dar una mayor flexibilidad y potencia al uso de las hojas de estilo CSS. De todos modos, recuerda como siempre no perderse y ser capaz de entender qué es lo que se está haciendo, qué es la clave para seguirlo. No es complicado, pero como todo requiere un método y sobre todo requiere capacidad de comprensión que es lo fundamental. Vamos entonces a pararnos ahora en ver una a una en detalle cada una de las distintas localizaciones donde podemos colocar nuestras normas de estilo y de qué forma se aplican para poder entenderlo y veremos dentro de un rato cómo ni mucho menos es tan complicado como puede parecer en un principio. Y dentro de la localización de los estilos empezamos viendo cómo usar el elemento style que se comporta como cualquier otro elemento del código HTML tiene una etiqueta de inicio y tiene una etiqueta final y todo lo que se encuentra dentro de la etiqueta de inicio y final es tratado como una definición de estilo. Por tanto, todo lo que escribamos dentro de las etiquetas de apertura y cierre style tiene que seguir las normas de formateo con selector, llaves, propiedad, valor que veíamos hace un momento y que tenemos por lo tanto que aplicar aquí. Y también repetir que esta etiqueta style tiene que aparecer siempre dentro de la sección head la cabecera del código HTML aunque dentro de la cabecera podemos escribir más de una sección style puede que no tenga mucho sentido ya que podemos dentro de una poner todas las propiedades de valores que queramos pero podemos por razones de organización método, lo que queramos no es obligatorio poner una única par de etiquetas style podemos utilizar las que queramos pero siempre dentro de la cabecera. Por lo tanto, este es el primer ejemplo de localización de estilos dentro de un documento HTML en la cabecera del mismo documento. Este sería el formato mínimo que puede tener una etiqueta style de la cabecera head para definir estilos CSS que es exactamente la misma localización que hemos utilizado en este primer ejemplo dentro de la cabecera aquí tenemos esa etiqueta style y aquí la definición de estilo en este caso con el selector h1, h2 y con la propiedad color valor red y la propiedad font family familia distress pero como decíamos una segunda localización para los estilos puede ser colocando las distintas propiedades en una hoja de estilos externa se trata por lo tanto de un archivo separado y tendremos que hacer una referencia para llamar a ese archivo dentro del documento donde queramos utilizarlo para empezar ya podemos ver una primera ventaja de utilizar una hoja de estilo externa que referenciándolo desde una página HTML podemos usarlo en todas las páginas HTML que queramos esa misma hoja de estilos externa hoja de estilos externa que en cuanto a la definición de propiedades va a ser exactamente lo mismo pero no en cuanto al formateo genérico ya que en esa hoja de estilos externa no tenemos que hacer para nada referencia a la etiqueta style es la que se crea por ejemplo con los propios patrones que incluye el Dreamweaver si creamos un nuevo archivo CSS observa como aquí lo que hace es utilizar el formato que indicábamos con selector llaves y dentro pares propiedad valor pero en ningún caso como vemos hace referencia a style o utiliza otras etiquetas en la hoja de esto sería la estructura para una hoja de estilo externa que por lo tanto lo único que tenemos que indicar es el formato que queremos aplicar a cada selector con propiedades valor aquí por ejemplo para el body o arriba para el enlace por tanto en la hoja de estilo externa no tenemos que utilizar la etiqueta style como hacíamos en la cabecera vamos a crear nuestra primera hoja de estilo externa completa simplemente para ver el mecanismo y ver de nuevo como es muy sencillo no tiene ninguna complicación y desde luego de entrada después ya veremos de que forma se pueden superponer otro tema muy interesante las distintas localizaciones ya decíamos que para una misma página HTML se le pueden aplicar estilos de las tres localizaciones de una hoja externa de un style en la cabecera y en las propias etiquetas lo veremos también en su momento pero para empezar vamos a crear nuestra primera hoja de estilos externa para ello empezamos con una página totalmente en blanco como la que vemos aquí y empezar señalando que podemos incluir dentro de la hoja de estilo CSS comentarios igual que ocurre en muchos otros tipos de estilo también en este caso pueden usarse comentarios que sirvan para explicar organizar aclarar todo lo que aparece dentro de la hoja de estilo en cada caso cada código utiliza unos signos distintos los que se utilizan en las hojas de estilo CSS es la barra invertida asterisco para empezar esto ahora le va a indicar que es algo que simplemente tiene que tomar como comentario y posteriormente se cierra del mismo modo pero poniendo el asterisco delante vamos a empezar guardando y aquí vemos como uno de los tipos que podemos guardar es como hojas de estilo CSS si no simplemente esto lo podríamos hacer igual recuerda con el notepad de Windows por ejemplo pero vamos a poner por ejemplo mi estilo CSS aunque también indicar que en este caso para después poder llamarlo no es necesario ni siquiera que tuviera la extensión CSS pero es de nuevo una norma que debe seguirse para no complicarlo o sea que los archivos externos deben tener extensión CSS y puede que quisiéramos empezar pues con un comentario del tipo pues poner el nombre del archivo mi estilo punto CSS CSS estilos para la página principal por ejemplo y ahora después de acabar el comentario como decíamos cerramos justo poniéndolo de este modo así eso será tomado por CSS como un comentario y no lo aplicará como un estilo a partir de aquí lo que tenemos que hacer es simplemente seguir el formato que indicábamos antes empezar poniendo el selector o los selectores y entre llaves los pares propiedad valor imaginémonos que queremos pues dar un mismo color a todas las cabeceras pues podríamos empezar poniendo como selector H1 H2 H3 mejor dejar un espacio aquí aunque tampoco es obligatorio H3 H4 estos son los selectores a los que queremos aplicar en este caso la propiedad color abrimos las llaves y indicamos color dos puntos y en este caso el color azul pues blue como queramos y cerramos las llaves ya tenemos creada nuestra primera formato de estilo nuestra primera propiedad para el estilo para aplicar ahora imaginémonos que por ejemplo quisiéramos darle distintos tamaños a las cabeceras pues aunque aquí va para una propiedad ahora podemos indicar propiedades distintas para los mismos selectores imaginemos por ejemplo H1 le queremos dar un tamaño de fuente font size de pues pongamos por ejemplo 18 puntos pues ponemos 18 puntos y recuerda en este caso los dos puntos separando propiedad valor y punto y coma después de cada par aquí ahora no van más y podríamos hacer lo mismo para los otros indicando distintos tamaños no voy a reescribirlo pero estamos creando nuestra primera hoja de estilos externa que aquí vemos ampliada para las otras etiquetas de cabecera y también ponemos papárrafo que en este caso no irá en color azul porque no lo indicamos dentro de esta norma pero sin embargo si le indicamos aquí el tamaño en el que queremos que aparezca en fin de entrada una muy sencilla pero es para crear nuestra primera hoja de estilos externa y que vamos a aplicar a un documento HTML si la guardamos en Dreamweaver con la extensión CSS ya le aplica un determinado tipo de colores pero recuerda que esto lo podemos hacer igual con el notepad y mientras esté el código bien escrito como está funcionaría exactamente igual estos colores simplemente es un sistema que usa el Dreamweaver para hacernos más cómodo como editor el trabajo en este caso con un estilo tenemos creado entonces nuestro estilo al que llamamos mi estilo .css con distintos electores y distintas propiedades vamos ahora por aplicarlo a una página HTML cualquiera vemos entonces como enlazar cualquier página HTML a un archivo CSS externo y aplicar a esta página HTML las distintas propiedades CSS que se incluyan en ese archivo CSS para hacerlo tenemos que utilizar de nuevo en la cabecera de la página la etiqueta link es esta etiqueta la que nos va a permitir llamar a la hoja de estilo CSS el atributo rel en rel tenemos que escribir el tipo que va a ser style sheet hoja de estilos y en type test CSS esto de nuevo es la forma de poder enlazar recuerda hay que saberlo después el uso de plantillas como ya decíamos antes y ahora tenemos que indicarle la ruta href en este caso se va a encontrar en el mismo directorio ya nos permite el link buscarlo si no tendríamos que escribirlo aquí lo tenemos mi estilo CSS y de este modo recuerda en la cabecera mediante el uso de la etiqueta link nos permite vincular a una hoja de estilo externa cuyas propiedades se le aplicarán ahora al contenido que tenga el cuerpo del documento HTML si recuerdas en la hoja de estilo que estamos aplicando indicábamos un color azul para las cabeceras de la 1 a la 4 y distintos tamaños y después para el párrafo un tamaño y no el color si ahora lo aplicamos aquí como vemos en el cuerpo una cabecera H1 H2 y párrafo si vamos a diseño observa como se le aplican esas características el color que comparten el tamaño distinto y en el caso del párrafo el color por defecto ya que no indicamos ninguno y el tamaño que le indicamos en la hoja de estilo por tanto vemos aquí como utilizar mediante el uso de la etiqueta link en la cabecera de la página HTML una hoja de estilos CSS externa respecto al tema del enlace a hojas de estilo externas mediante el uso de la etiqueta link en la cabecera como decíamos señalar tres cosas la primera es que no es obligatorio que la extensión del archivo al que llamemos tenga CSS puede ser otra cualquiera y funcionaría igual si el formato de los estilos está bien escrito pero es una norma de buen uso llamarles con la extensión CSS y debe hacerse aunque no es obligatorio segundo podemos utilizar la etiqueta link para enlazar con cualquier hoja de estilo que esté accesible vía HTTP lo más cómodo es que el estilo CSS vaya junto con el mismo directorio donde va a ir la página HTML que lo va a usar entonces en este caso como aquí simplemente tenemos que poner el nombre pero podríamos llamar a una hoja de estilo que se encontrara en otro servidor en otra dirección y lo único que tendríamos que poner aquí es la ruta completa HTTP www. y la dirección donde se encontrara la hoja de estilo y funcionaría exactamente igual y tercero también importante que podemos enlazar a un mismo documento más de una hoja de estilo podemos enlazar varias hojas de estilo de nuevo a eso es lo que le da la gran potencialidad que tiene CSS y es a lo que se refiere cuando se habla de cascada esa especie de capas constantes unas sobre otras y por lo tanto hablaremos ya en este video tutorial y lo veremos más en detalle es uno de los temas importantes en CSS es entender el tema de los predominios cuando sobre una determinada parte de un documento HTML hay dos normas de estilo distintas cuál va a predominar sobre cuál recuerda que estamos diciendo que se puede localizar en distintos sitios y que aparte dentro del mismo sitio podemos utilizar por ejemplo aquí más de una hoja de estilo puede que haya dos hojas de estilo en la que esté determinado qué formato darle a las etiquetas H1 cuál predomina cuando sobre una misma página HTML puede haber cuatro mandatos distintos eso que le da una gran flexibilidad al tema CSS también en parte lo hace complejo por lo tanto son normas que hay que entender para que el resultado final que tengamos sea claro pero ahora lo que importa recordar de lo que estamos viendo es que el enlace a una hoja de estilo no tiene por qué ser único podemos poner debajo otro podemos por lo tanto enlazar a más de una hoja de estilo desde la cabecera con el enlace link pero de momento siguiendo con lo que estamos vemos el tercer lugar donde podemos localizar normas de estilo vimos cómo podemos utilizar la etiqueta style en la cabecera acabamos de ver cómo podemos usar hojas de estilo externas y llamarlas mediante la etiqueta link y vamos a ver en tercer lugar cómo también podemos localizar estilos en el body dentro de etiquetas individuales como aquí en este ejemplo podemos hacer dentro de la etiqueta h1 usando aquí directamente el atributo style por tanto se podrá hacer en aquellas etiquetas que son muchas de ellas la mayoría de las etiquetas que tengan como uno de sus atributos el atributo style atributo que lo que nos permite es especificar estilos directamente podemos por lo tanto conseguir el mismo resultado utilizando este atributo que poniéndolo en la cabecera o en una hoja de estilo externa su uso por lo tanto es como con cualquier otro atributo no tiene que ir nada en la cabecera no tenemos que llamar a ningún archivo externo simplemente al escribir la etiqueta h1 por ejemplo uno de los posibles atributos a aplicar es style y ahora en style tenemos que seguir lo mismo que hacemos con los estilos vamos a indicarle pues un sencillo como hacemos antes por ejemplo un color aquí para buscarlo a veces es color y le indicamos cualquier color aquí poniendo simplemente red como hacíamos antes esto recuerda es un atributo por lo tanto va del mismo modo cerramos la etiqueta y ahora escribimos aquí lo que queramos y cerramos la etiqueta h1 aquí tenemos un ejemplo de localización de un estilo dentro de la propia etiqueta mediante el uso del atributo style observa como después aquí lo que va entre comillas es exactamente lo mismo que utilizábamos para ponerlo dentro de la etiqueta style en la cabecera la propiedad dos puntos y el valor desde luego también podríamos usar más de un único par propiedad valor separado por puntos y coma si vemos el diseño observa como aparece según lo que le indicamos por tanto tercera localización dentro de la propia etiqueta en el body en el cuerpo mediante el uso del atributo style que se puede aplicar a aquellas etiquetas que tengan este atributo que son muchas de ellas puesto así pues la primera pregunta que surgiría sería ¿qué ventaja tiene utilizarlo así respecto a utilizar el atributo color dentro de la etiqueta? pues ninguna simplemente esto tiene sentido lo veremos ahora en algunos casos para mantener la coherencia en cuanto al uso y cuando utilizamos por ejemplo imaginémonos que queremos darle a todas las cabeceras H1 un determinado color pero hay una en concreto que queremos que tenga otro pues podría en este caso sí usar style color y por el tema de los predominios sobre lo que vaya en la cabecera o lo que vaya en un archivo interno predomina lo que va en la propia etiqueta por lo tanto ahí sí se le aplicaría ese color es por lo tanto otra opción y ahora este tema después de conocer las tres localizaciones es ver de qué forma se relacionan entre sí cuando se usa más de una en un mismo documento HTML que es realmente lo que nos permite entender lo que es el estilo encascada en las hojas pues ahora que ya tenemos claro dónde podemos localizar las normas de estilo para un documento HTML un tema clave es ver cuando haya una norma de estilo para una determinada etiqueta que entre en contradicción con otra norma de estilo recuerda que por ejemplo puede haber una norma que esté escrita en un archivo CSS externo al que enlazamos y otra norma en una etiqueta style en la cabecera incluso podría haber otra escrita con el atributo style dentro de una etiqueta de el body en ese caso cuál es la que va a predominar sobre las otras porque esencialmente ese es el concepto fundamental detrás de lo que denominamos hojas de estilo encascada esa posibilidad de que múltiples definiciones de estilo puedan gotear o puedan propagarse encascada a través de distintas capas para aceptar a un documento por lo tanto si entiendes lo que hemos visto hasta aquí puede ser que la estructura que tenga un documento con estilos CSS tenga un determinado formato para el cuerpo que se toma de un archivo externo tenga un determinado formato para los párrafos que se tome de una etiqueta style en la cabecera y tenga un determinado formato para las cabeceras H1 que va dentro de la propia etiqueta H1 con el atributo style por lo tanto esto es a lo que se refiere hojas de estilo encascada y como puede definirse los estilos desde distintas capas para que afecten a un documento final para que esto funcione tienen que existir unas normas claras que establezcan que si nos encontramos con que para una misma etiqueta tenemos distintas normas de estilo cuál es la que se va a imponer al final cuál es la que va a predominar por lo tanto existen unas normas aquí desde el momento lo vemos para las localizaciones y como podemos establecer cuatro niveles en los cuales siempre el que está por encima se impone sobre el que está por debajo por ello existe un primer nivel el más básico que no se impone a ningún otro que es la propia configuración del navegador lo que podemos denominar la configuración por defecto por lo cual si no se indica nada pues los párrafos aparecen con un determinado tipo de letra y un tamaño las cabeceras uno con otras características las dos y así con las demás esto puede variar según los navegadores e incluso los navegadores más recientes pueden permitir que el propio usuario determine algunas de estas características esa es la primera de las capas y la que no se impone sobre ninguna otra y por encima tenemos las tres localizaciones que acabamos de ver en primer lugar la hoja de estilo externa que enlazamos desde nuestra cabecera con la etiqueta link como acabamos de ver que se impone solo sobre la configuración por defecto del navegador por encima de ella se encuentra el estilo determinado en la cabecera esto creo que no necesita una explicación quiere decir que si se encuentra una contradicción y se le indica lo veremos ahora en un ejemplo pues para H1 un determinado estilo en una hoja de estilo externa y en una etiqueta style en la cabecera se impone siempre la etiqueta style de la cabecera y el que se impone por encima de todos es el atributo style que puede estar dentro de una etiqueta como vimos el tercero por lo tanto como vemos aquí esto permite aquí estamos viendo la cascada en su estructura veremos después como puede ocurrir incluso que haya como decíamos distintas hojas de estilo externas enlazadas distintos styles en la cabecera y cuáles se imponen entonces pero de momento las tres localizaciones añadiendo la del navegador por defecto vemos que la estructura es la que menos peso tiene en cuanto a predominio la hoja externa le sigue el style de cabecera y la que predomina sobre las otras siempre es el atributo style dentro de la etiqueta en el body del documento HTML vemos en este ejemplo aquí lo tenemos en el que enlazábamos mediante el uso de la etiqueta link a un archivo externo a un archivo CSS una hoja de estilo externa que definíamos que era mi estilo CSS que aquí vemos y que tenía como salida en diseño las cabeceras en color azul todas y con distintos tamaños y el párrafo por defecto con el tamaño indicado color por defecto pero para entender el tema de las preeminencias veamos veamos lo que ocurre si dentro de la cabecera además del enlace a hoja de estilos externo creamos también una etiqueta style vamos de momento copiar la que ya tenía creado y vamos a quitar uno de las cabeceras para ver la diferencia y vamos a hacer que la etiqueta H1 aparezca con color rojo y este tipo de familia bueno simplemente diferente ahora si observas verás que aquí llamamos a un hoja de estilos externo que indica que la cabecera H1 tiene que ser en color azul y un determinado tamaño y sin embargo aquí le indicamos que tiene que ser de color rojo y este tipo de familia mediante el uso de la etiqueta style en la cabecera ¿qué ocurre si vamos ahora a diseño? pues observa como la etiqueta estilo que está en el propio documento en la cabecera predomina sobre la hoja de estilo externa y aparece con las características que se le indican aquí pero aún recuerda podemos incluir una tercera localización que sería como un atributo dentro de la propia etiqueta volvemos al H1 y podemos utilizar lo voy a pegar ya el atributo style y darle un color que en este caso es un color verde oscuro ahora tenemos una indicación del estilo para la cabecera H1 en tres sitios para la misma página en el enlace externo en la etiqueta style de la cabecera y en el atributo style en la propia etiqueta del cuerpo ¿qué ocurre si vamos ahora a diseño? pues observa como en H1 aparece en color verde pero observa también aquí se puede ver también claramente a lo que nos referimos con lo de estilo en cascada como puede ir goteando distintas capas porque ahora para esta cabecera H1 le señalamos en la hoja de estilo externo el tamaño que tiene que tener porque no lo modificamos en ninguna otra en el estilo de la cabecera le indicamos el tipo de letra que tiene que tener que no la modificamos después y en el tercer sitio le indicamos el color por lo tanto como vemos aquellas otras propiedades que no se modifican se mantienen de lo que toma de las otras hojas de estilo esta da una idea del enorme potencial y flexibilidad que tiene el uso de hojas de estilo y como podemos llegar a crear auténticos diseños complejos y que la información la pueden tomar de sitios muy diversos y por lo tanto es importante saber cuáles predominan unos sobre otros en este caso como estamos diciendo esta cabecera H1 toma el tamaño de una hoja de estilos externa toma el tipo de letra de una etiqueta style de la cabecera y toma el color de un atributo style dentro de la propia etiqueta del cuerpo H1 esto es en gran medida a lo que se refiere cuando se habla de hoja de estilo en cascada uso que podríamos darle a esto pues por ejemplo imaginémonos que queremos crear un sitio web corporativo y dentro de ese sitio web después queremos crear subsecciones podemos en una hoja de estilos externa crear las propiedades genéricas para toda para todo el sitio y posteriormente en un style podemos indicar las características para cada una de las subsecciones que mantendrá heredará por lo tanto de la hoja de estilo externo aquello que no se modifique dentro de la cabecera por tanto un buen ejemplo de como se puede organizar mediante hojas de estilo de distintos orígenes o localizaciones un sitio web completo nada más dejamos aquí este video tutorial solo volver a señalar lo que decíamos hace un momento que este tipo de sobreescritura de unos estilos sobre otros son aditivos lo que acabamos de ver y lo que quiere decir eso es que solamente se sobreescriben cuando existe la misma propiedad si no recuerda que las propiedades se mantienen como vimos en este ejemplo aquí decimos que es aditivo porque sigue manteniendo a pesar de que estén tres sitios distintos desde el primero el tamaño que está en la hoja de estilo externa porque no le indica ninguna modificación ni en la etiqueta style ni posteriormente en el atributo de etiqueta por tanto eso es a lo que se refiere cuando dice que son aditivos solo se sobreescriben aquellos que aparecen duplicados creo que hasta aquí queda claro empezaremos ese zoom a acercar para ver más en detalle y profundizar en todo lo que tiene que ver con CSS ahora sería una buena práctica que llevarás a cabo distintos ejercicios utilizando las plantillas de Dreamweaver por ejemplo modificando cosas viendo como aceptan y sobre todo habituándote a la distinta localización y a la estructura del formato y modo de escribir nada más en este videotutorial os hablo Jesús Conde muy pronto volvemos con nuevos temas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!